Partieron, Petit Palais en la delantera, Gran Ciudad a corta distancia y pasa a la delantera. Segundo Petit Palais, tercera Namibia Silver, pasa al segundo. Al tercero por fuera, Muamba, cuarta Ponte Feliz, quinto Lagrange. En el sexto por fuera, quedó Alma del Tigre. En el séptimo, Pedro y Pedro, octava Señora Isabella. Noveno, Don Ruca, décimo Petit Palais, décimo Barrio Pila, duodécima Señorita Flopi. En el décimo tercer lugar, Filipita, penúltima, Soy la Esperanza. Última Fontana de Itrevi girando la curva, Namibia Silver en la delantera. Aumentó su ventaja a tres cuerpos sobre Gran Ciudad. Tercero Lagrange, entran a tierra derecha, cuarta Ponte Feliz. En el quinto, Barrio Pila, sexto por los palos Petit Palais, séptimo Pedro y Pedro, octavo Don Ruca, novena Señorita Flopi. Namibia Silver en los últimos 200, mantiene cuatro cuerpos sobre Lagrange. Tercero se va a ubicar Petit Palais por los palos, cuarto Don Ruca, quinto Barrio Pila, sexta Ponte Feliz. Namibia Silver mantiene elantera, Don Ruca por fuera. Al segundo lugar, este comienza a cortar distancia en los últimos metros. Petit Palais atropella por los palos, Don Ruca al primer lugar y gana Don Ruca, Petit Palais, tercero Namibia Silver. En el cuarto quedó Barrio Pila, quinta se ubica por fuera Soy la Esperanza, sexto Lagrange, séptima Ponte Feliz, octava Fontana, Dittrey, novena Pedro y Pedro. Décima señorita Flopi, undécima Filipita, último lugar es para señora Isabella, Momba, Alma del Tigre y Gran Ciudad. Dúo Décima, carrera a los 1200 metros y Don Ruca en la meta, continuando de 12 pesos y 80 centavos. Número 3, Israel Mandil, adelantando adentro al 1, Petit Palais, tercero quedó la puntera, la tordía Namibia Silver. Cuarto lugar sería para Barrio Pila, esperamos el orden oficial. Gracias. 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 Gracias.